Pues vamos a platicar de Dodge. ¿Qué es Dodge? Es una marca americana enfocada a desarrollar vehículos pasionales, vehículos de alto rendimiento, vehículos familiares, pero en general, englobando, es una marca que está enfocada en desarrollar experiencias. En esta ocasión, encuentro el volante del Dodge Durango GT Plus con el paquete ADAS o en seguridad semiautónoma. La motorización, el fiable, eficiente y galardonado V6 Pentestar de 3.6 litros de desplazamiento, un motor hecho en México y como dato curioso, a la fecha ha producido más de 5 millones de ejemplares para exportación tanto a Estados Unidos y Canadá para implementárselos a vehículos estrella de las submarcas de grupos. Estelantis como Cryder Pacifica, Dodge Durango, el que estoy manejando, Grand Cherokee Limited, todas las versiones de entrada, Ram 1500, las versiones V6 evidentemente, Dodge Challenger GT, Charger, la gama de Jeep Wrangler, así como los JT, entre otros. Es decir, estamos hablando que este motor resulta, como lo puedes ver, pues un caballito de batalla. A ver si lo escuchas. Para el grupo Estelantis, por su fiabilidad, por su buen desempeño motriz, consumos más o menos, claramente va a depender del modelo al cual se le va a adaptar. Pero hablando específicamente de este Durango GT que estoy manejando, los consumos están rondando los 8.8, 9.2 kilómetros por litro y yo considero que son excelentes. Tenemos Move Sports, Paddle Shifters tras el volante y el motor asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Es algo que me encanta de este Durango, es tracción trasera. Y sin ser necesariamente una versión enfocada al alto rendimiento, es decir, una Hellcat, una SRT o una RT con el V8 5.7, yo considero que sí te brinda una experiencia de manejar un vehículo netamente americano. Dodge Durango ha sabido evolucionar a través del tiempo o a través de su ciclo de vida de una manera agraciada y de una manera sorprendente. No sé si sabías como dato curioso que este vehículo nació a finales de los años 90's, desarrollado en un inicio sobre la plataforma de la pick-up Dodge Dakota. Y dependiendo versión y modelo, tenía capacidad para transportar desde aquel entonces hasta 8 pasajeros. Es decir, este fue uno de los primeros vehículos SUVs familiares antes de que entrara toda esta moda y auge de los mismos. A finales de los años 90's, los minivans eran los vehículos deseados por excelencia, tanto Dodge, Caravan, Crider Town & Country, así como los de la competencia principalmente norteamericana. Y otro dato curioso, a finales de los años 90's hasta existió una versión Shelby, caramente diseñada y configurada por Carol, de este Dodge Durango, con un motor sobrealimentado V8 Magno. Todavía no existían los motores Gemi. Estos llegaron al mundo a mediados de los años 2000's en la mano de Daimler Chrysler. Eventualmente Dodge Durango cambió de generación, es decir, llegó a la segunda generación por allá de los años 2000's, nuevamente de mano de Daimler Chrysler, compartiendo muchos de sus componentes con el Mercedes-Benz ML, tanto al exterior, en mecánica y evidentemente al interior. La tercera generación todavía tuvo algo de ello, sin embargo, en su Facebook ya recibió muchos aditamentos, tecnología, seguridad, personalidad, entre otros factores, de Fiat Grinder Automóviles. Ahora con el nuevo grupo al que pertenecía, Dodge. En otras palabras, Dodge Durango es un vehículo que ha sabido evolucionar, se ha ido adaptando a las necesidades, tanto del mercado como de los consumidores, para seguir siendo o seguir estando siempre presente, siempre estando actual. Y muy buen desempeño, tecnología, seguridad y eficiencia. Si hay algo que me gusta de Dodge Durango, específicamente o enfocándolos en esta última o actual generación, es que la firma ofrece infinidad de configuraciones, tanto estéticas, tecnológicas, a bordo, es decir, para 6 o 7 ocupantes y algo más interesante, en configuraciones motrices. Existen motorizaciones V6, con el motor 3.6 litros de desplazamiento, el famoso Pentestar como el que estoy manejando. En configuración, tracción trasera, existen las versiones RT, es decir, también tracción trasera, pero con el motor V8 Gemi de 5.7 litros. Tenemos las versiones SRT, las icónicas 392 o con el motor V8, 6.4 litros de desplazamiento, tracción Q4 u All-Wheel Drive y la versión más rabiosa, la más deseada por todos los entusiastas y incluyéndome, la versión SRT Hellcat, con el 6.2 litros, súper cargado, tracción All-Wheel Drive y claramente uno de los SUVs más poderosos de todo el planeta. Todas estas configuraciones acopladas a una transmisión automática de 8 velocidades con modo manual, Paddle Shifters tras el volante y dependiendo el motor y la versión, modos de manejo. Me encuentro en este momento al volante de un Durango GT Plus con el motor V6 Pentestar, 295 caballos de fuerza, 260 libras de par, tracción trasera, transmisión automática de 8 y modos de manejo. Por default, el vehículo cada que lo enciendas se configura en modo eco, pero podemos activar la modalidad Sport a través de la palanca tipo martillo que me fascina. Soy fan de esto, claramente nos recuerdan a aquellos Muscle Car de los años 70s y también a través de las Paddle Shifters tras el volante. Cambios suaves, cambios precisos, certeros. ¡Wow! ¡Qué chulada! Y evidentemente un acento ronco del motor Pentestar. Motor orgullosamente hecho en México. Ya lo sabías. Dodge siempre ha sido una marca que ha tenido especial atención o cuidado al detalle y a la calidad. En todas las generaciones y claramente en esta última o actual no es de excepción. Si algo me gusta de este Durango es este reciente facelift que recibió. En 2021 recibió un agraciado facelift ligeramente al exterior, pero principalmente al interior. Por fuera tenemos nuevos ópticos. Me encantan estos diurnos, no sé tú qué opines. Yo considero o lo veo como si fuera una mordida de serpiente. No sé por qué, me recuerda mucho al Dodge Viper. Y creo que va totalmente con la personalidad de este vehículo. Evidentemente tenemos tecnología LED adelante, atrás de los nebrineros. Las fascias fueron renovadas y dependiendo la versión del Durango el capó va a cambiar. Aquí lo vemos completo o esculpido o en una sola pieza. Sí, con rasgos, músculos o nervios acentuados complementando la personalidad de este legendario utilitario. Por ejemplo la versión RT con el V8 Gemi 5.7. El capó viene un poquito más aerodinámico con una entrada de aire al centro. Las versiones SRT y Hellcat evidentemente traen una entrada todavía más grande, más robusta. Y las salidas en los perfiles para el aire caliente. Claramente esto se ve intimidante y bastante agresivo. Y por la parte trasera yo considero que es, yo creo que la parte más sexy que tiene este vehículo. O más identificable. Tú ves un Durango por detrás, ya sea de día o de noche y sabes que es un Durango por este famoso racetrack. Por palabras del diseñador, fue inspirado en un circuito de carreras. Esta como careta, a mí me encanta, claramente en tecnología LED. Que también adiciona a su hermano, el Dodge Charger. Y anteriormente lo veíamos en el ya extinto Dodge Darts. Los rines de 20 pulgadas de igual modo van a ir variando dependiendo el modelo. Así como las gomas enfocadas, tal vez a alto rendimiento para las versiones SRT. Y unas más convencionales, si las pudiéramos llamar así. Estas que adicionan las versiones GT. ¿Ya lo sabías? Si hay algo que me gusta de los vehículos Dodge o en general de Grupo Estelantis, es que son altamente personalizables. Desde agencia y lo más importante, con todo lo que le pongas, no van a perder garantía. Estoy hablando de Mopar, la subdivisión Motor Parts de accesorios y refacciones por excelencia de Grupo Estelantis. En un inicio lo teníamos solo para Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Ahora, también para todas las demás submarcas del grupo, y creo que eso es bastante interesante. Alfa Romeo, Fiat, así como Peugeot, al menos aquí en México. Hay stock de todo tipo de accesorios, tanto de performance, funcionales, aerodinámicos, para estilo de vida. Es decir, tapetes, estribos en el caso de los Ram, stickers de algún tipo. Y algo importante también, accesorios y equipo para estilo de vida. Es decir, chamarras, vasos, lentes, playeras, etc. Es decir, para que complementen la experiencia al volante de tu Ram, de tu Dodge, de tu Jeep. Creo que va con el concepto de este tipo de vehículos. Yo considero que Dodge, enfocándonos en este GT Plus Durango que estoy manejando, ya es un estilo de vida, por su misma aficionomía, por sus detalles, por el motor, por la personalidad tan fuerte, por la robustez del vehículo, etc. Tú ves un Durango y claramente lo identificas. No sé si me explico. La competencia es dura. Tenemos a Toyota Highlander, tenemos a Ford Explorer, Hyundai Palisade, Guilla Sorento, Chevy Traverse, etc, etc, etc. Pero tú ves un Durango y sabes que es un Durango por esta misma aficionomía, por esta robustez o identidad, sabor de un Charger enorme, de un Muscle Car con capacidad para 7. Y yo considero que eso es parte de la magia, es parte del encanto de este tipo de vehículos. A ver si escuchas. Qué belleza, en verdad, tener oportunidad de manejar, o mejor dicho, de escuchar, este tipo de motores hoy en día, en donde claramente la hibridación y la electrificación, motores pequeños, 4 cilindros, turbo cargados, 3 cilindros, etc., pues están llenando el mercado. En esta ocasión estoy al volante del Dodge Durango GT Plus, con el motor V6 Pentestar de 3.6 litros de desplazamiento. No es el V8 Gemi 5.7 en el 6.4 SRT, ni mucho menos que el Hellcat. Sin embargo, escuchas el acento, la entrega de potencia, la reacción que nos brinda al momento de pisar a fondo el acelerador, de nuevo automodo te recuerda a aquellos motores, ¿por qué? Porque es un americano. Es un vehículo hecho en Detroit. La puesta a punto, tanto hecha por los ingenieros norteamericanos como por los mexicanos, es decir, para la homologación de este enorme mole, para la venta en México, la sientes, la percibes y claramente la escuchas. Otro punto importante que quiero compartirte, sí, es bonita la potencia, pero también es bonito que frene, es bonito que sientas que es un vehículo seguro, que es un vehículo altamente tecnológico en este rubro, claramente lo es. Durango GT, tanto en su versión normal como la versión GT Plus, viene bastante equipada, es decir, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, asistentes electrónicos, seguridad a bordo para siete como cabecera, cinturones, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en las puertas traseras, siete bolsas de aire, la séptima para el conductor, espejos laterales con el detector de punto ciego, la visualización de la cámara de reversa y claramente sensores. Esta versión GT Plus me encanta porque adiciona un paquete semiotónomo ADAS, es decir, tenemos el mantenimiento de carril asistido, frenado de emergencia y control crucero adaptativo, creo que eso es bastante importante que lo adicionen todos los vehículos, pero principalmente estos de dimensiones, un poco más grande de los convencionales, ya que realmente te ayudan en tu día a día, y créeme que es tecnología y asistencias que no desactivas como en otros vehículos, porque resulten, ya sabes, muy molestas o que te asusten.